La Secretaría de Infraestructura aclara su posición frente a los murales y grafitis que se han realizado en los últimos meses, pues el secretario Néstor Humberto Martínez afirma que su labor es mejorar el aspecto estético de los puentes vehiculares, peatonales y columnas de la ciudad. De que hubo este trabajo de algunos personajes cívicos de Cali que pintaron los murales en gris basalto, la comunidad de la Loma de la Cruz, los grafiteros básicamente de la ciudad, se reunieron con la secretaría y nosotros les orientamos el trabajo hacia planeación municipal que tiene un organismo que se encarga de hacer esa aprobación. Participamos activamente, ellos son conscientes de eso y nosotros lo que estamos haciendo es la protección de lo que es nuestras columnas y nuestros muros de los puentes que están en la ciudad, tanto vehiculares como peatonales, pero en ningún momento estamos exigiéndole a los grafiteros que no actúen ahí, que no participen, sino que hagan el mecanismo oficial que es pedir permiso a planeación como lo hicieron la semana pasada. Asimismo, se manifestó el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Javier Soler, sobre el tema, pues el grupo de personas que quiera volver a pintar las paredes de las calles de Cali tendrá que pedir tres permisos para ser ejecutado. El cauce de lo normal es que alguien va a hacer una actividad, requiere dos tipos de permisos y tres en época de pandemia. Requiere un permiso de planeación, requiere una autorización de salud, pero requiere un permiso de la Secretaría de Seguridad y Justicia frente al tema de espacio y control. Entonces, esto requiere tres permisos. Para eso estamos exigiendo, primero, que nos digan que el aforo se está cumpliendo. Segundo, desde mi Secretaría está diciendo que nos muestren el diseño de lo que van a hacer para aprobarlo, porque nada que tenga mensajes de odio va a ser autorizado. Tercero, recordarles que alguien debe responsabilizarse de la solicitud, debe firmarla, debe cogollarla y debe tener una persona a quien reclamarle en caso de que eso no se cumpla. Y cuarto, que no entramos en discusión. Hay unas cámaras que están colocadas y quien incite mensajes de odio está cometiendo un delito penal establecido como tal que le ha de cuatro o seis años de cárcel. Igualmente, el alcalde Jorge Iván Ospina manifestó que está de acuerdo con las expresiones culturales, pues llenan la ciudad de color y mensajes alusivos a la vida y la memoria.